Vaya, es un pollo. No pensé que sería un pollo. ¿Qué estás sosteniendo? Un pollo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás sosteniendo? Este es Hallow. Es mi pollo. Genial. ¿Y cómo te llamas? Soy Thomas. ¿De dónde eres? Soy de Agua Dulce, California. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 11 años. Bien. Mucho gusto, Zoe. Dime por qué estás aquí. Puedo ver que esta es una presentación con animales. Eres increíble, Simon. Lo digo en serio. Es solo uno de mis talentos. Les mostraré mi entrenamiento con pollos junto a Hallow. Bueno. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías entrenar a un pollo? Empecé a entrenarlos cuando tenía 7 años. ¿Y qué fue primero? La gallina o AGT. ¿Tu sueño es ganar America's Got Talent? Sí. Ya veo. Bien por ti. ¿Estás hablando? Muy bien, y como siempre digo, los próximos dos minutos podrían cambiar tu vida. Así que buena suerte. Gracias. Mírenla, es muy tierna. Nunca pensé que los pollos se podían entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Genial! El pollo es bien pequeño. ¡Gracias! 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 Eso es. ¡Wow! Es un pompón. Es un pollo pompón. Ese pollo es nuevo. ¡Qué lindo! Es muy esponjoso. Bueno, vaya. Es una banda. Kiko está en los bongos. Mini los carillones. Mister en la guitarra. Y de la batería. Haleo y Triller en el piano. Ellos son de Bokkenwell Band. Eso es increíble. Increíble. Howie. No tengo palabras. Nunca había visto algo así. Y eso es exactamente lo que me deja sorprendido de esta presentación. Me encantan tus pollos y tú también. Gracias por estar aquí. Primero quiero saber qué tipo de pollo es ese que parece un pompón. ¿Qué es eso? El que parece un tazón redondo. Es una gallina fresa. Las plumas de Hallow, que es este de acá, son rectas. En cambio, las plumas de ella son más curvas por eso se ve esponjosa. Bueno, si no estás muy ocupada, necesito ayuda con mis cuatro hijos. No te equivocaste para nada. Fue fascinante ver lo que estos pollos podían hacer. Fue algo inesperado. Así que estoy muy contenta de que hayas venido a GT. Debo decir que hemos visto presentaciones con animales en este programa donde no hacían nada, eran inútiles. Y luego apareces tú con tus pollos y hacen todo muy bien. Es increíble. Asombroso. Increíble. Muy bien. Ahora me gustaría comenzar con la votación. Yo te daré tu primer sí. Bien. Sofía. Te doy absolutamente un sí a ti y a tus pollos. Te voy a dar un tercer sí. 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 Cuatro sí es. Gracias. Lo lograste. Bien hecho. Nunca he logrado que un perro me escuche tan bien. Ni siquiera mis hijos me escuchan.